Ecopetrol y el Ministerio de Agricultura realizaron un acuerdo de cooperación para la continuidad del programa El Campo Emprende, que cofinancia 423 emprendimientos asociados en todo el país, con una inversión superior a los 29 mil millones de pesos. En el Magdalena Medio se benefician 69 emprendimientos de la siguiente forma, 16 en Cantagallo Bolívar, 12 en Puerto Wilches, 16 en Sabana de Torres, 11 en San Vicente de Chucurí y 14 en el Distrito de Barranca Bermeja. En total son 738 familias las que se benefician, de las cuales el 70% está conformado por mujeres. Precisamente Beatriz Pupo Fajardo, una de las beneficiadas, relató los cambios de su emprendimiento con la cría de cerdos de alta calidad. Pues la verdad esto fue, siento que fue uno de los retos más grandes. ¿Por qué? Porque anteriormente pues habíamos visto unidades productivas, pero eran no conformadas. Hoy en día el Campo Emprende nos da la oportunidad de conformarnos como mujer, y en este caso nosotros decidimos ser una cooperativa. ¿El qué nos beneficia en eso? Otro detallito que me gustó del proyecto es que anteriormente traían proyectos y tú compras donde quieres. No, resulta que este proyecto viene con unas normativas. ¿Cuál es esa normativa? Comprar cerdos de buena calidad, calificados, que cuenten con un esquema vacunal, que sean de granjas garantizadas. Entonces ese es como uno de los retos. El proyecto contempla un periodo de asesoridad de 15 meses y acompañamiento en la estructuración y montaje de sus planes de negocio. Los proyectos asociados implementados son de producción agropecuaria, servicios turísticos, transformación de producción primaria y negocios verdes. En la vereda El Rodeo del distrito de Barranca Bermeja, Kelly y Johanna, Lemos y ocho mujeres conformaron una tienda comunitaria. Precisamente Kelly y Johanna, líder comunitaria, relató la necesidad que tenía su comunidad de formar un punto de mercado con más variedad en productos. Este proyecto viene por base de una compañera de nosotros, que teníamos un grupo de mujeres organizadas, en el que hacíamos, había varios proyectos que llegaban. Entonces ella fue la que nos dijo, nos dio la noticia de que pudiéramos, que si no podíamos entre todas, sí, aferrarnos al proyecto. Entonces sí, bueno, se inscribimos y hasta que salió. Y gracias a Dios pues salimos y ahí estamos. Las iniciativas reciben recursos para la cofinanciación de las ideas de negocio, asesoría y acompañamiento durante año y medio.